en busca de emprendedores visitamos la comunidad las mangas ubicada en el municipio de san isidro carretera león en el barrio san jose encontramos a alexander antonio rojas almerón de 21 años él es un joven emprendedor lleno de mucho talento alexander desde muy pequeño empezó a trabajar en la pintura le gusta diseñar ropa y trabajar en tejas trozos de madera piedras jícaros caseteras de disco entre otros y me gustaba siempre dibujar desde pequeño este me gusta mucho diseñar este cosas de ropa este también me gusta dibujar mucho en tejas pintar cuadros dibujar en trozos de madera en piedra he creado muchas cosas como mariposas de caseteras de disco día a día se levanta con ganas de trabajar e innovar en nuevos proyectos la creatividad del joven mejora con los días y sigue descubriendo nuevos talentos es muy bonito pues para mí porque expreso ahí todo el arte la pintura lo que me gusta hacer a mí pues por ejemplo este a mí cuando siempre que veo así por ejemplo películas de pintura me motiva y agarro un lápiz o una hoja y me pongo a dibujar su mamá maría salmerón quien está orgullosa y lo apoya incondicionalmente lo anima a seguir adelante y a seguir luchando por sus sueños súper alegre me siento cuando puedo y así cuando puedo yo le ayudo de seguir adelante que continúe con su arte para que más allá pueda llegar a lograr alcanzar algo más como muestra de su creatividad nos regaló uno de sus trabajos en artesanía hecho en teja donde realizó el logo de radioestéreo san isidro asimismo envía un mensaje a todas las personas que tienen un enorme talento y no se atreven a mostrarlo al mundo a que lo echen a andar porque bueno pues cada a cada quien dios nos dio un talento y lo debemos de aprovechar al máximo hay que salir adelante si yo tengo interés de seguir estudiando y llegar a ser un gran diseñador de modis con cámaras y edición de concepción pineda jazmín castillo que no se atreven a ser un gran diseñador de modis con cámaras y edición de